Se oye que me había envenenado mi familia harta ya de mí y que mis órganos había donado al zoológico de Madrid. Es como si mi hada madrina me hubiera dado dones al nacer y un hada no invitada y ofendida hubiera sentenciado a cambio de que... ¡Oh mar y párvola! ¿Qué nos quieres decir? ¡Oh mar y párvola! Mirándonos así. Dicen que el problema es mío No sé muy bien lo que quieren decir Mío, 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 mío Oh mío, cómo es mío el fin Si es verdad que me quieres Hazme una señal Si es verdad que me quieres Hazme una señal Te pregunto por preguntar por qué Ya sé que me vas a contestar Te pregunto por preguntar por qué Ya sé ¡Oh mar y párvola! ¿Qué nos quieres decir? ¡Oh mar y párvola! Mirándonos así Dime que el problema es mío No sé muy bien lo que quieren decir Mío, mío, realmente mío O mío, cómo es mío el fin Si es verdad que me quieres Hazme una señal Si es verdad que me quieres Hazme una señal Oferia flotando en el río Mientras yo chapoteaba en él Todo fiatra fiel oísmo Bueno, Dios sabe que lo intenté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!